Descansa en paz, George Floyd No, 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 no esperé nada justo No podía respirar durante más de ocho minutos Pero aún así le hicieron caso Mientras yo le suplicaba que no podía respirar Su final ya se acercaba Se prendió la nación La gente protestaba Lo que queremos es justicia Y la gente lo demanda ya La verdad no se vale que critiquemos Que hagamos menos a otra persona Por el color de su piel Descansa en paz, George Floyd Únanse Usen sus voces para cambiar esto Como Fernando Ayala Y ya está, y ya está